y justamente a esta hora en el cementerio Campos de Paz en el suroccidente de la capital antioqueña se cumple una eucaristía en homenaje a las víctimas de COVID-19. La misa es oficiada por Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de la arquidiócesis de Medellín. En este Campo Santo se encuentra el periodista Óscar Montoya con más detalles. Óscar, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hace segundos terminó una eucaristía acá en Campos de Paz, presidida por Monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de la ciudad de Medellín. Y es que estas cifras van a militar la convocatoria por parte del máximo jerarca de la iglesia antioqueña. Ayer se reportan 22 fallecidos. En Medellín, 15 de ellos. En Vigado, 2. Cáceres, 1. Itacui, 1. Segovia, 1. Bello, 1. Fredonia, 1. Así, la cifra total de fallecidos por COVID-19 en Antioquia asciende a 2.187 en Colombia, 186 fallecidos. Suma en total en Colombia, 24.039 fallecidos. Estas cifras, según el señor Ricardo Tobón, amerita y ameritó la eucaristía que, como ustedes saben y les hemos contado, acaba de terminar. son más de 2.000 en Antioquia, 24.500 en Colombia y más de un millón en el mundo. Personas que han partido, que han dejado sus familias, han dejado su patria. También, en muchas ocasiones, no ha habido oportunidades de acompañarlos, de vivir el duelo. Y por eso estamos aquí, en este día, orando por todos estos difuntos, acompañando a las familias, acompañando también a los enfermos. Señaló Monseñor Ricardo Tobón que hay luz, hay esperanza, y que esa luz y esa esperanza es Dios, es el camino.